Creemos que es un acto para por lo menos estarse callado y no salir haciendo aires de júbilo en los medios de comunicación, felicitándose por lo tanto. Y creo que este señor, actualmente diputado por el Parlamento Canario, que continúe en el estado de aforamiento y que Coalición Canaria en su seno lo acoja para mantener un aforamiento, eso indica que este grupo político va a seguir manteniendo un reducto en el grupo parlamentario, un reducto de supuestos delincuentes.